Nuevo aumento del pasaje de tren que hace el servicio Posadas Encarnación y viceversa. La gente se encontró muy temprano con la novedad de que el aumento fue de 120 pesos. Costaba 56, pasó a estar 120 pesos, es decir, más del doble. Y es por eso que la gente, mucha de ellas que iba a viajar en el tren, decidió volver y prefiere tomarse un colectivo que se mantiene a 50 pesos. Es decir, este aumento representa más del 114% aproximadamente y es por eso que fue grande la sorpresa de muchos que se encontraron esta mañana con la novedad. Es decir, 56 estaba hasta ayer, hoy ya 120 pesos, 240 para hacer un ida y vuelta hasta Encarnación, algo que antes salía un poco más de 100 pesos.